Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. El día de hoy les vengo a traer una miniatura muy especial y es que tenemos nuevamente en el canal al actual campeón del mundo Magnus Carlsen en una partida donde cae derrotado en menos de 20 jugadas. Recordemos que anteriormente en el canal ya he subido dos videos donde lo mismo le sucede al noruego. El primero de ellos es aquella partida amistosa online que perdió contra el fuerte gran maestro brasileño Luis Zupi. Quien lo inmortalizó en apenas 18 movimientos con ese sacrificio de dama que le dio la vuelta al mundo. Por acá te estoy dejando una tarjeta para que vayas a ver esta espectacular partida. El segundo video del que te hablo es aquella partida en la que Carlsen demuestra un gran respeto y juego limpio dejándose ganar en tan solo 4 jugadas por el gran maestro chino Dean Liren quien en la partida anterior de este match había perdido por desconexión lo que a Carlsen no le pareció justo. Por acá también te dejo una tarjeta para que vayas a ver este gran gesto del campeón mundial. La partida que te traigo hoy es una que Carlsen perdió en apenas 15 jugadas. Esto sucedió en el año 2005 en el super torneo de Biel en Suiza y por supuesto Carlsen en este momento estaba lejos de ser campeón del mundo pero ya era un jugador temible que con sus apenas 14 años era un prodigio con más de 2.520 puntos de Elofide. En esta partida Carlsen se enfrentaba con piezas negras ante el fuerte gran maestro suizo Yannick Pelletier. Las blancas inician la partida con la jugada D4, Carlsen responde caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4 una defensa ninso india por parte del noruego. Dama C2, D5, C por D5 y C5 jugada muy interesante de Carlsen que rápidamente quiere apoderarse de la iniciativa. D por C5, caballo por D5, alfil D2, alfil por C5, caballo por D5, dama por D5 y E4. El suizo ha jugado muy bien y ha truncado los planes de Carlsen y además es ahora cuando el noruego comete el primer error de la partida y es que realiza la jugada dama D4 jugada un poco arriesgada que aunque parece que ataca el peón de F2 después de la jugada blanca esto no se ve tan claro. Enroque largo por parte de Pelletier fíjense que indirectamente se está amenazando la dama y ahora Carlsen se da cuenta de que no puede ser capturado del peón de F2 fíjense, si dama por F2 vendría la fuerte réplica del blanco caballo H3 ahora nos damos cuenta de que el alfil de C5 se encuentra amenazado por la dama y la dama misma negra se encuentra amenazada por el caballo que acaba de salir la única jugada posible para defender ambas piezas es dama D4 tras lo cual te invito a que pares el video para que veas la jugada ganadora del blanco bien la jugada es alfil G5 fíjate que ahora la torre amenaza la dama en D4 y al mismo tiempo amenaza un mate en la casilla de 8 apoyada por el alfil de G5 una excelente muestra del tema del ataque a la descubierta por eso Carlsen en este momento hace la jugada caballo D7 desarrollando una pieza alfil B5 Pelletier también desarrolla una pieza al mismo tiempo que clava el caballo D7 y tiende una pequeña celada en la que Carlsen cae de inmediato el noruego juega en roque corto y es un error decisivo en la partida ¿puedes ver por qué? correcto, la jugada del blanco es alfil C3 nuevamente aprovechando el ataque a la descubierta y la amenaza doble ya que se amenaza la dama en D4 y el caballo en D7 que está amenazado por dos piezas y solo defendido por una Carlsen hace algunas jugadas más pero ya todo está decidido, las negras están perdidas dama por F2 dama por F2 alfil por F2 y alfil por D7 alfil D3 y tras rey C2 Carlsen decide abandonar porque se da cuenta que tiene una pieza de menos a cambio solo de un peón no tiene suficiente compensación y está completamente perdido bien amigos que les pareció esta partida donde Carlsen nuevamente pierde en menos de 20 jugadas si les gustó la partida les invito para que me den un like se suscriban al canal y compartan con todos aquellos entusiastas del ajedrez así mismo pueden activar las notificaciones para que siempre estén al tanto de nuestro contenido por acá te dejo dos vídeos más para que disfrutes de estas obras maestras del ajedrez un saludo para todos y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!